Castilla-La Mancha empieza este miércoles la vacunación de la segunda dosis contra la COVID a los niños menores de 12 años, una franja de edad en la que el 62% ya recibieron la primera vacuna. Así la ha subrayado la portavoz del Gobierno regional en rueda de prensa al tiempo que destacaba la tranquilidad que este nuevo paso aporta a las familias castellano-manchegas. Comenzamos la vacunación con segunda dosis a los niños y niñas menores de 12 años. Ya tenemos el 62% de la población pediátrica vacunada con primera dosis. Hoy iniciamos esa segunda dosis y esto da, desde luego, mayor tranquilidad y mayor seguridad a las familias, a las que tenemos que agradecer también la magnífica respuesta que hemos tenido estas semanas para la vacunación pediátrica.